Muy buenas gente, aquí estamos otra vez, como podéis ver, con Muertin en Dark Souls, que sigue muy vivín, no ha muerto, sigue vivito y coleando, mucha gente me lo ha preguntado por Twitter, que qué pasaba, que no subía Dark Souls ya y que se había muerto el personaje y tal, no, no, no ha muerto, sigue aquí, no ha muerto ninguna vez, no os preocupéis, seguimos con la serie, simplemente que, como comenté en Twitter, necesitaba un poquito de tiempo y quitarme un poquito de Dark Souls para terminar de subir Thief, que ya lo he terminado, para terminar de subir un Epic, que me queda un episodio 2, Amo mucho, estamos en el final, y también para desintoxicarme un poquito del Dark Souls, que llevo 3 meses a pincho jugando todos los días al Dark Souls, he hecho muchas series, he lo he jugado en PC, en Xbox, como ya sabéis, me lo he pasado 2 o 3 veces, estamos con el New Game, no sé qué, y luego la serie esta, que lo he intentado ya un par de veces, esta es la tercera, la de no morir y no tocar hogueras, y estamos con ella todavía, no os preocupéis, simplemente que cometí un error ahí, y en la segunda vez que lo intentamos, un error estúpido realmente, y por eso fue por lo que decidí dejarlo un poquito, porque cuando no juegas concentrado, porque claro, yo ya este juego, juego confiado, ¿no? Como me lo he pasado tantas veces y tal, ya me da igual, ya sé lo que hay detrás de cada esquina y tal, y de hecho nunca he muerto en combate, siempre he muerto cayéndome, si os habéis dado cuenta, entonces necesitaba un poquito de, bueno, respirar un poco, ¿sabes? Y no jugar tanto al Dark Souls, porque me hacía falta ya cogerlo con más ganas, ¿no? Lo que he hecho ha sido dejarlo un tiempecito para cogerlo con más ganas, además, la semana que viene, para quien no lo sepa, viene el DLC de Dark Souls, que lo vamos a subir, evidentemente, tengo comprado el Season Pass, y van a salir tres DLCs, quien no lo sepa, pues se lo explico, van a salir tres DLCs, el DLC se llama, la trama se llama The Lost Crown, las coronas perdidas, y el primer DLC sale el 22 de julio, o sea, este mes, la semana que viene, se llamará The Crown of the Sunken King, se llama, el primero, el segundo saldrá en agosto, no sé si es el 10, el 15, el 20, por ahí de agosto, sé que sale en agosto, simplemente a mitad de agosto, más o menos, se llama The Crown of the Iron King, y el tercero sale en septiembre, se llama The Crown of the Ivory King, ¿vale? Entonces esos tres DLCs de las tramas de las coronas perdidas, los vamos a subir, evidentemente, y el primero será la semana que viene, pero antes tenemos que pasarnos el juego con este bicharraco, a ver si no lo matan, ¿no? Lo último que hemos hecho ha sido Nadja la escorpión, como ya sabéis, el resto pues ha sido, me he ido a farmear un poquito también, por tener un poquito más de nivel y tal, he estado farmeando algunas almas, algunas cosas, para pillar también gemas de vida, que no tenía, tenía muy pocas, tenía 15 o 12 por ahí, he pillado algunas gemas, ahora tengo 25, no muchas, pero bueno, he mejorado también el arma y me he quedado prácticamente sin almas, he mejorado la espada larga más fuego, más 8, no la tenía mejorada, y este arma, como sabéis, es muy buena, ya que, por ejemplo, al Rey Vendrick le maté con esa espada, porque el tío era lentísimo y yo por la espalda pues pegaba muchísimos golpes con los guantes que tenía. Y bueno, hemos hecho Nadja la escorpión, hemos hecho la zona esa también de, por donde está Bergal, ¿no? La zona de la niebla, y ahora pues lo que vamos a hacer es esto, mover camino. Y nada, vamos a seguir con nuestra aventura, a ver si puede ser. Tengo que cambiarme el equipo, que tengo mejores cosas, y más ahora que he subido de nivel, porque he subido de nivel, ahora os enseño como llevo los niveles, he vendido todas las almas de los bosses y todo, bueno, ya sabéis que las estaba vendiendo, y he subido... Ah, tengo otra novedad que contaros, he usado la moneda, una moneda oxidada, no sé si sabéis lo que es la moneda oxidada, pero la moneda oxidada lo que hace es que te da suerte temporalmente. Bueno, pues, como tenía tantos huevos e historias de estas de... no huevos, sino piedra suave y sedosa, sabéis lo que os digo, ¿no? Pues las piedras suaves y sedosas esas se dan en el nido, y si tienes suerte te pueden salir cosas interesantes. Y me han salido dos armas, bueno, una la conocía, por cierto, tengo la lanza de Shantier también, ¿vale? Ahora os explicaré por qué la tengo, o sea, la he cogido, estaba ahí en Nagya la escorpión, estaba al lado, me la he comprado, y no me la he comprado, quiero decir, me la he... he ido para allá, he usado una piedra de faros y la he conseguido. No la he roto, porque esto romperlo tiene 500 de durabilidad y es un coñazo, tardas media hora larga rompiéndola sin parar de pegar a una pared, media hora, 40 minutos, ¿eh? No exagero, y es un puto coñazo, entonces la tengo aquí, pero bueno, es un arma que es muy buena porque puedes romperla y como ya sabéis, en el momento en el que se rompe, hace más daño que incluso si estuviese bien, se rompe la piedra, se cae ahí y se convierte en una buena lanza. Lo que pasa es que tarda muchísimo en romper y paso de hacerlo, sinceramente, ahora mismo. Lo bueno del arma, pues es que no se rompe nunca, o sea, una vez que ya la tienes rota, ya no la tienes que reparar nunca, y claro, para una serie como esta, ¿no?, que necesitamos reparar todo el rato, meternos en partida y tal de otra gente, como fantasma y todo el rollo, para que nos den durabilidad, pues obviamente nos viene muy bien este arma, pero como digo, todavía no la he roto y tampoco tengo mucha intención, la verdad, no creo que ni que la rompa, pero bueno, la tenía, estábamos ahí al lado, está en las piedras de farros, como ya sabéis, en la zona esa, después de matar a Najalas por mí lo he conseguido. Bueno, lo que os estaba contando, conseguí una moneda oxidada, o sea, tenía dos monedas oxidadas, usé una y me puse a soltarle piedras suaves y sedosas en el nido de las águilas, y me ha salido el látigo antiguo, la piedra, o sea, la moneda oxidada lo que hace es que aumenta temporalmente la suerte. Lo usé por ver si funcionaba, no sé si ha funcionado realmente, solté unas 15 piedras o por ahí en total, entre las grandes y pequeñas, y he llegado a conseguir el látigo este, que ya lo conocíamos, el látigo antiguo, no sé si lo recordáis, era un látigo que está bastante bien y tal, y esto, el tridente del canalizador que nunca en mi vida me ha salido. Ahí lo tenéis, este tridente. Ojo a este tridente porque mirad lo que pone, a ver. Aumento de ataque, ataque fuerte a dos manos. Te pone, nos pone como un bufo de aumento de ataque, pero no sé si funciona de forma, o sea, para siempre. Mirad, vamos para arriba y os lo enseño. Es un tridente que yo no sabía ni que existía ni nada, o sea, sé que ese, el nido ese te pueden soltar varias armas, yo he ido a que me soltasen, yo quiero que me suelten el anillo, un anillo que te convierte como un fantasma, se te ve blanco, y claro, es la hostia el anillo para PvP y todo el rollo. Si consiguiésemos ese anillo blanco, más el que no se nos ve las armas y no sé qué, podemos ir prácticamente infiltrados, ¿no? Dentro de, voy a poner esto aquí para que me sumone alguien, porque realmente necesito reparar mis armas. Como digo, fui para allá para poner eso y nos han dado este arma, esto es. A ver, el arma no está mal, lo que pasa es que, mira, ya me están conjurando, no pega mucho. Lo bueno es el ataque este, fijaros cómo gira, ¿lo veis? Fijaros cómo gira, hace como un modo ahí licuadora y lo pone fino, ¿no? Mira, mira, este, como llama a todo el mundo, venga. O sea, nos va a venir bien que nos llame, porque me tengo que reparar. Bueno, este primer vídeo, ya sabéis que lo que quería hacer era voces y tal, pero es que, como llevo tanto tiempo sin subir, pues prefiero hacer este así en modo tranquilo para ir explicando todas las novedades. ¿Veis lo que hace el pincho este? O sea, le mete así y empieza a dar vueltas. Pero no solo eso, la novedad. Ahora os enseño la otra novedad, que es lo que estoy dudando. O sea, nosotros nos lo ponemos a dos manos ahora y le damos el golpe a dos manos. Y fijaros bien lo que hago, ¿eh? Voy a ponerme delante a esta gente para que lo flipe en colores. Espera, vamos a matar a estos primero. Coño. Luego el golpe está muy bien, el golpe de frente y todo el rollo. Supongo que para mejorar este cacharrín, supongo que habrá que usar titanita centella antes, aunque tampoco creo yo que merezca la pena repararlo, no sé. O sea, repararlo, mejorarlo. Ahora os enseño el golpe a dos manos, que es que tiene... Tiene... ¿Habéis visto qué guapo el golpe? La verdad es que mola un huevo, ¿eh? ¿Qué haces flipado? Mirad. Mirad cómo bailo. No sé si esto se lo pongo a mis amigos o no, pero bueno, yo me pongo a bailar, fijaros bien. Y fijaros en la durabilidad que gasto, ¿eh? Al usar esto. Es impresionante. Bueno, pues se supone que con esto, ahora nosotros tenemos un buffo de daño. Lo que pasa es que como yo no lo veo... Uy, uy, uy. Se cayó, se mató. Uy, casi, se cayó y se mató. Como yo no lo veo, el buffo de daño, pues es lo que... No sé. Realmente si funciona o no funciona. Pues sí, creo que he metido un superostión. Lo que pasa es que se me acaba de romper, pero vamos. Luego lo reparo. Bueno, pues ese es el arma que me han dado. No sé, es interesante, la verdad. Cuidado aquí, que aquí me he caído una vez, como ya sabéis. Vamos a ayudar a este señor. En lo que podamos, pero yo me quiero ir ya a mi mundo, ¿eh? A ver si puede ser. Sí, porque si morimos, estando en fantasma... Vale, debe haber cumplido, perfecto. Si morimos estando... Me he cargado el tridente. En vez de repararlo, tío. Lo he roto. Bueno, da igual. Luego lo reparo. Piedra suavizada. Lo que me importaba era reparar la espada más 8. Así que ya la tenemos reparada. Bueno, este primer episodio, como digo... O sea, este primer episodio es el tercero ya de la serie, pero... Básicamente me voy a centrar en eso, en seguir jugando y explicando... He comprado el anillo también de los susurros, pero no he ido a ver el escorpión, porque es que tiene que ser un coñazo ahora volver al escorpión. Lo tenía que haber comprado. Tiene que ser un coñazo volver al escorpión ahora con toda la gente que hay al volver. El problema fue que usé un hueso de regreso para volver. Y claro, si usas un hueso de regreso, pues vuelve a salir todos los bichos. Vámonos. Voy a usar las armas que menos me gusten. Y así las voy rompiendo y las buenas me las quedo para los bosses y tal. Venga, hombre. Te voy a dar por culo, retrasado. Aquí es donde hay que tener mucho cuidado, porque la cámara se te gira. Depende de cómo la muevas, por ahora, se te gira. Entonces esperamos mejor a que venga el imbécil este y ahora ya tranquilamente desde aquí. Ya sabéis que yo ahí morí la primera vez, o sea que... Esto os voy a contar, ¿no? Por aquí nos podemos tirar. Ahí estamos. Aquí ya. Tiramos el arbolete. Ahí tenemos una hoguera. No hay que tocarla, evidentemente. Si tocamos la hoguera, ya sabéis que salgo ahí. Si uso un hueso de regreso, como la última que toqué está en Mayula, pues no hay que tocar ninguna. Vamos hacia la zona de los esqueletos, un boss súper fácil. Y de ahí para adelante, pues lo iré haciendo esta semana, tranquilamente. No os preocupéis. Vamos a tener vídeo otra vez del Dark Souls todos los días, como antes. Pero como digo, tranquilamente. Sobre todo, me interesa completar la serie antes de que salga el DLC. Que todavía no sé cómo se entra en el DLC, lo tengo que ver. Ya ha salido por ahí un reportaje de cómo entrar. O sea, tú en el momento en el que instalas el DLC, pues te dirá que tienes que ir a una zona. Madre, lo que pega este tío, ¿no? No esperaba yo que pegase tanto el retrasado este. Se va a matar por hacer yo el mongolo aquí ahora. El DLC es, pues eso, que poco cura el frasco de estos. ¿Os dais cuenta por qué cura tan poco? Pues porque no puedo usar polvos de incienso. Si uso el polvo de hueso sublime, quiero decir. Si uso el polvo de hueso sublime. Pues, eh... Tengo que, para usarlo, tengo que ponerme en una hoguera. Descansar en una hoguera. Y no puedo descansar, como ya sabéis. En ninguna hoguera. Así que... Es una putada. Pero es lo que hay. Así que los frascos de estos... ¡Hostia! ¿Cuánta gente aquí? Los frascos estos, pues me curan una mierda. Es mejor llevar jabas de vida de las buenas. Aquí hay otro arquero. Voy a tener cuidado. ¿Dónde está el otro arquero? Vale. Ahí, haciendo volteretas ninja. Se mueren, ¿notas? ¿Para qué? ¿Para qué se va a morir? Vale. ¡Va, bros! Bueno, los esqueletos están muy cerca. Hoy, de momento, vamos a hacer simplemente los esqueletos. No me quiero complicar mucho la vida, porque... Ya os digo que antes de... Eh, había una palanca por aquí. Antes de ponerme a grabar, pues he estado haciendo bastantes cositas. Sobre todo consiguiendo experiencia. Para ir bien de nivel, porque iba un poquito bajo. Y si vamos a hacer esto, lo tenemos que hacer bien. ¿Veis que...? Cuidado. Es que llevo una mierda de arma, no os penséis. Y dice, joder, macho. Te pega a todo el mundo, ¿no? Es que llevo una puta mierda de arma. Que lo que quiero hacer es gastarla. Y así poder llevar luego las buenas. O sea, vamos. Que lo que no quiero es gastar las armas buenas. Estoy llevando las armas estas asquerosas que no valen pana. Y cuesta un montón darlos, tío. Gastamos el frasco de estos que... En esta... En este... Así jugando como estoy jugando yo, son más valiosas las gemas de vida que el frasco de estos. Vaya. Evidentemente no vamos a hacer el boss de... No vamos a hacer el boss... ¿Cómo se llama? Joder. El boss este... El de los carruajes no lo vamos a hacer, ¿eh? Les lo digo. No vamos a hacer el boss del carruaje porque es un hijo puta. Y nos puede matar. Es bastante fácil en realidad. Pero bueno. Imagínate que la cago en algún movimiento o lo que sea. Es un boss secundario, así que... Qué mierda de arma, tío. Es que es una puta mierda esta arma. Muerte ya, coño. No, 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 no. Ese, 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 ese tío, ese es imposible de comer. Voy a intentarlo, a ver. Esperamos. Es muy difícil. Como no tengas arco y... Además pegues, que no lo llevo ni subido. Voy a poner flechas buenas. Ahí está. Como no lleves arco, eso no lo coges ni de coña. ¿Habéis visto lo que mete mi espadita mejorada? Es que es la polla esta espada. Pero hay que mejorarla a tope. Solamente titanita y tal y igual. Venga. Bueno, pues ya no hemos mamado los frascos de estos estos. Vámonos. Gemitas de vida. Estas son las peores, pero bueno. Son mejores que el frasco de estos incluso. Ahora sí. El frasco de estos, como no está mejorado. Si lo mejoras, pues sí que es mucho mejor. Pero... Si lo mejoras, pues es una puta mierda. Mucho cuidado aquí. Es que... Un mal movimiento. Una flecha que nos empuje. Cualquier mierda. Estamos muertos, eh. Hay que extremar la producción aquí. Vale. Ahora vamos para atrás. Mientras voy, cambio el anillo. Lo pongo el de vida. En vez del de regeneración de estamina. Lo pongo el de regeneración de vida. Ya sigo regenerando la vida que me falta. Y vamos a abrir la prisión esa. Al tío aquel. No nos va a ayudar ni nada por el estilo. Pero bueno. Te cuenta la historia esta de Pate y toda su puta madre. Y que la han traicionado. Pero bueno. Nos da un gesto. No sé si nos da algo más. Vale. Ya está. Vámonos. Pues ya está liberado. Y... Y... Boros. Cuidadín. Mucho cuidadín. Que no quiero líos. Tengo un garrote más cinco. Bueno. Ya sabéis que tenía uno de los garrotes mejorados. Lo tengo aquí guardadito. Esta zona hay esqueletos y tal. Pero es un poco complicada esa zona. Hay muchos magos y tíos que resucitan. No sé qué. Mejor ni ir para allá. Hay cosas que puedes coger evidentemente y tal. Y te vienen bien. Algún frasco de estos creo que había. Alguna cosilla interesante. Pero... Vale. Se ha tirado. Ahora viene la tía esta. No se invade. Hay que meterse aquí. Mucho cuidado con ella. Sí, bueno. Si es que con la espada esta... No hay que complicarse la vida. Llevamos un garrote más cinco. El garrote es muy bueno contra estas criaturas. Vamos. Ahora es cuando hay que tener cuidado aquí. Porque empiezan a salir las ruedas. Que son lo peor. El resto del tiempo es muy fácil. Las ruedas. Las ruedas es lo peor. Hay que matarlas rápido las ruedas. Veis, veis, veis que hijas de putas que son. Porque además te persiguen. Te la lían un par de las putas ruedas. Pero bueno. En cualquier caso, como digo, es un bug muy fácil. Vamos a matar las ruedas rápido. Las putas ruedas, tío. Me cago en las putas ruedas, tío. Verás tú como al final tenemos problemas por las putas ruedas. Es que las ruedas son lo peor. Todo lo demás es hiper fácil. Pero es que las ruedas te persiguen. Mira, 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 mira. Qué asco, tío. Qué daño. ¿Dónde está la rueda? Mírala. Hay otra aquí. Vámonos. A curarnos tranquilamente. Las ruedas son el asco padre, macho. Está ti quieta ya, coño. Ahí, ya está. Ya está. Ahora el resto ya son esqueletos. Que el único que tienes que preocupar es que nadie te coja por la espalda. Son un poco flipados, si os dais cuenta. Los esqueletos, pero bueno. Cuidado que hacen daño. Más jamás estas curan muy poquito ya, como podéis ver. Y bueno, siguiente zona ya es... La del veneno. Bastante facilita también. Hay que tener simplemente cuidado. No caerse. No envenenarse. Cosas raras que te pueden pasar y todo el rollo. Y ya está. Pero por lo pronto es... Es una zona bastante asequible, vaya. No es muy complicado. Vamos. Aquí está la hija del herrero. Hay que hablar con ella full. Ahí tenemos una hoguera, pero no la vamos a tocar. Y con esta, pues hablar ahí a tope. Esto lo compramos todas. Diez. El asco de la adversidad también lo podríamos comprar. Pero creo que luego en el pueblo nos lo vende también. El asco de la adversidad no lo podemos usar en esta partida. Pero siempre es buena idea comprarlos. Para tener todas las máximas posibles para cuando empieces el new game. Obviamente, yo no quiero tener... No quiero... No voy a usar ninguna, quiero decir. Pero sí me gustaría tener todas las ascuas de la adversidad. Vale, ya es. Que va a volver. Me gustaría tener todas las ascuas de la adversidad posibles. Pues simplemente por... Por el new game. Luego las tienes en el inventario y puedes usar... Y puedes seguir comprando ascuas, evidentemente. Bueno, esta zona es... Un poco por culera. Pero vamos, tampoco es muy complicado. Las gemas de vida. Vas bien. Este tiene que tener mucho cuidado. Porque si te hago la magia... Te puedes prácticamente matar de un golpe. Vale, vamos a coger todo. 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 Vámonos Vale, aquí hay un problema Que es que están los dos juntos Así que cogemos el arco tranquilamente He comprado flechas de veneno también Y le metemos a uno Con las flechas de veneno Envenenate ya, coño Pues nada El tío no se quiere envenenar, ¿sabes? Voy a gastar todas las flechas de veneno En un tío que no se quiere envenenar Vaya tela, macho Me da súper resistencia el veneno O algo, yo que sé Oh, pega la espada La tengo más ocho solamente Aquí hay una trampa Y no vamos a entrar en ella Es, ya sabéis, la emboscada esa que te hacen Allí está la hoguera No hay nada que sumonear Ni nadie Estoy flipado Se pensará que voy a matar o algo Y como digo Aquí hay una trampita Que no os recomiendo hacer Si no vais bien equipados Porque ahí hay un montón de enemigos Que pegan un huevo No voy a coger nada de esto No voy a complicar la vida, ¿vale? Tengo ganas de historias A estos, si no mal lo recuerdo Se les podía matar Desde aquí Así Sí, pero también te hacían eso Y si te juntabas mucho a la pared Te daba también la bola No, no, no Ahí hay fragmentos Los buenos de titanita Hay que cogerlos ¿Dónde bajas? Espabelado No, no, no No, 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 no No, no, no Me lo va a matar, tío Me lo va a matar, ¿eh? Me lo va a matar por hacer yo el tonto con la maza de mierda esta Es que pegan Que lo flipas con el martillito de estas creencias Y es que no me da tiempo Es arriesgado Intentar hacerle algo yo ahora es arriesgado Voy para atrás Voy a curarme otra vez, tranquilamente Vamos a evitar hacer tonterías Porque las tonterías luego se pagan Tranquilamente ¿Te ha sonado? ¿Te ha sonado algo, tío? Como si se hubiese vierte una plataforma o lo que sea Aquí había algunas cosas interesantes también Vamos No me acuerdo exactamente qué Creo que piedra de faros puede ser Fragmento de estos Mira, esto ya nos compensa, ¿veis? Ahora Aquí había los bichos estos Aquí había una piedra de faros Coño, nos ha muerto Y no me acuerdo que había más Por aquí Queréis moriros, coño ¿Qué había aquí? Anillo de mordisco bonzoñoso Bueno, con el alma ya nos vale El anillo es Resistencia al veneno Una mierda Bueno, vamos a por Gordy El boss ese No sé si lo recordáis Hostia Estoy aquí metido con este flipado Pues toma Ahí lo llevas ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Por la espaldita Rica, rica Vale Evidentemente no vamos a coger esto de aquí Porque entraña un salto Que es bastante complicado La verdad que saltar hacia ahí es jodido Parece fácil Pero es muy jodido Vamos a evitar que vengan muchos de aquí Baja, tío Mucho cuidado Mucho cuidado de aquí Mucho cuidadito Que hay dos Voy a matar a ese corriendo Hostia Cuidado que no me caiga Que lo digo yo Es que hay que tener más cuidado Que la hostia, macho Voy a llamar a estos dos Aunque los bosses son más fáciles Hacerlos solos Sinceramente Pero bueno Me gusta llamar a gente Porque realmente Es una ventaja Tener otro tío Pero haciéndolo solo Se nota bastante también Que son mucho más fáciles Hostia Que lleva ese Ah, una espada gemela De esas Del poder Absoluto Hacer algo Coño ¿Qué hacéis aquí mirando? Esto era Creo que una antorcha De mierda Ya veréis Una trampa Y además Es una antorcha Efectivamente Efectivo Voy a tener que comprar Más gemas ahora Bueno Vamos a hacer esto Y nos vamos Bueno, no ¿Qué coño? No me puedo ir Y voy a decir Nos vamos a Mayula No me puedo ir Me voy Tengo que volver A repetir todo esto ¿Qué pasa? Guapetón Guay Muy bien Cojonudo Qué puto animal No me puedo arriesgar No me voy a esperar Tranquilamente A ver si va a saltar Otra vez Alguna mierda Lo están reventando Que lo revienten ellos Esto es lo bueno De ser varios Es más difícil Obviamente se nota Hay que quitarle más puntos de vida Pega más Todo el rollo Pero Tienes tiempo de poder Yo no lo he pegado He pegado una hostia Nada más Tienes tiempo de poder esquivar Y moverte Y tal Y eso es lo bueno Muy bien Muy bien chavales Muy bien Toño Ahí estamos Venga Esta zona Era un poco por culera Un poquito solo Ahí está Lugatiel Lugatiel Ahí está Lugatiel 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 No, para que salte, saltarín, creo que es un saltarín. Uy, no se ha llenado de veneno, que pena. Que te vas para atrás, pero serás gilipollas. Ven para acá, que te meto una flecha en la rodilla que te dejo seco, jodido. Vamos, déjate de hacer el imbécil, ven para acá. Pues toma, a la espalda, a la traición. Coño, ya no te vas, eh. Ah, pues sí. Que tío ha pesado, macho. Joder. Eso que pegas, eh, joyo. No, no, no. ¿Dónde vas? He visto que echaba la mano a las bragas, digo, ya está, ya se va a curar o algo. Adiós. Adiós. Aunque no tenga cabeza, o sea, la cabeza es invisible, sí que la tiene. Tú le pegas un tiro a la cabeza y ya veis lo que está pasando. De hecho, le estoy dando la cabeza para echarle para atrás, para empujarlo. Toma, ciruelo. Aquí había un arma, creo. No me acuerdo. Sí, una pica. Un arma de mierda. No ha faltado decir. Cuidado ahora que bajaban dos flamencos por aquí. Ahí está el primer flamenquín. Ahora baja el segundo flamenco. Toma, por flamenco. Toma. Espabilado. Este hay que darle a full. O sea, no lo podemos dejar irse. Se va para arriba el hijo de puta, huye. Aquí está la hoguera. Con el molino quemado ya. Mucho cuidado. Esto es una trampa. Con el molino quemado ya. Ya no hay veneno. Vale. Cuidado con la trampa. Que le iba a pisar. Iba directo ya a pisarla. Aquí está el de la escalera. Ahí como me caiga. Ay, como me caiga. Mira. ¿Qué pasa contigo, macho? Eh, cojones. Ya te lo ha puesto. Eh, cojones. Ya la tiene. Cuidado al bajar, eh. Cuidado al bajar que yo bajo corriendo. Y muchas veces dejo pulsado el este, el botón de sprint y luego te partes el culo cuando te caes, ¿sabes? Sobre todo si estás haciendo una serie en YouTube que es de Dark Souls y te dedicas a no morir. Sobre todo si pasa eso. Si se dan esos factores, sí. Eh, eh, eh. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver qué tienes. El garrote reforzado este que es una mierda. El látigo. La garra del obezno. Esto, nada. Esto es para vestirse bien de asesino. Bueno, este set no está mal, la verdad. Sobre todo está guapo. Me lo voy a comprar. Y así le tengo. Está muy guapo este set, eh. Ahora os lo enseño. No sé, a mí me gusta. La escalera esta que todavía no sé para qué es. Alguien me lo dijo, pero no me acuerdo. Ah, sí, para el tío ese de... Calla, la que a comprar. Ya me acuerdo para aquí. Este se aprende un gesto. Espera. Ya está. Y ahora hablamos con él también. Para que se vaya a Mayula, aunque se va a ir de todas maneras. De hecho, si no lo encontráis, el tío va a Mayula directamente. O sea... La escalera esta que digo, nos vale para uno de los magos. Al final del juego... Esto que voy a hacer es un poco... No debería hacerlo, porque te puedes morir, pero... Es que no recuerdo si era bueno o no era bueno. Bueno, en realidad se hace bien, eh. Pero es que... Tienes que... No puedes subir por aquí arriba. Tienes que ir por ahí, así que no lo voy a hacer. No, no lo voy a hacer. No, no pe... No me acuerdo qué era eso. Pero no lo voy a hacer, porque si no tienes que ir por el otro lado. Y el otro lado no me gusta. Está lleno de enemigos. Que no voy a... No necesito matar. La escalera esa que le he comprado en Notas, este... Es una escalera que te vale para uno de los magos que está encerrado al final del juego, más o menos. Tengo una mierda de armas, tío, ahora mismo. Tengo una mierda de armas, tío, ahora mismo. Tengo una mierda de armas. Gracias.